Caballo Prieto Sabache Las fuerzas reales de Pancho Villa Aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredón Y cuando estaba en capilla le dijo Villa a su asistente Me apartas es el caballo por educado y por obediente Sabía que no me escapaba pero pensaba en la salvación Y tú mi trito sabache También pensaba igual que Dios Recuerdo que me dijeron pide un deseo a justiciarte Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto Sabache Y cuando en ti me montaron y preparaban la ejecución Mi voz te mando esperaste Y te abalanzaste contra el pelotón Con tres palazos de Mauser Corriste a Sabache salvando mi vida Lo que tú has hecho conmigo Caballo amigo no se me olvida No pude salvar la tuya Y la amargura me hace llorar Por eso mi Prieto Sabache No he de olvidarte nunca jamás No he de olvidarte nunca jamás No he de olvidarte nunca jamás